La palabra vale más que el dinero Decía Beto Rucha por donde quiera que andaba Era un hombre de los hechos y derechos De los que en aquellos tiempos muy poquitos se lograba Este niño batalló con la pobreza y bien clavado En su inocencia eso poco le importaba Un pueblito bien pegadito a la sierra Vio nacer a Beto Rucha, su nombre es San Miguel Pera Huérfano dicen que fue de padre y madre Y fue creciendo así en su rancho recorriendo esas veredas Un machete y un perro lo acompañaron montando su buen caballo Recorriendo esas largas Hoy le gustaba tomarse su mezcalito Y dicen que en la borrachera nunca le dieron batalla Si tomaba que con uno haya con otro seguro Era que arresendiz apenas y lo mareaba Y entre cuatro años duró sobre esta tierra Era de buena madera por si se lo preguntaba Un oficio Beto Rucha, comerciante, compraba y vendía ganado Por los pueblos que pasaba Era un hombre que en su vida fue sencillo Le encantaban las pistolas y poco las enseñaba Debi corte y de buen corte pa'l sombrero Y un mezcal de medio vaso así es como le gustaba Adalberto ese era su nombre de pila Resendí su apelativo y por apodo Beto Rucha Que estos versos retumben por esa sierra Yo sé que el viejo en el cielo donde sea ya los escucha Y los besos los hice para recordarlo Y los amigos que quedaron brinden por don Beto Rucha